Buenos días, sí, nos encontramos en la avenida Buencelado Espinoza, donde se está descargando ripio. Se continúa con un trabajo que quedó pendiente, que ya se habían hecho en su momento dos cuadras, y ahora estamos haciendo lo que es entre Cuenca y Acacias. Y se va a continuar con esto hasta llegar hasta la avenida La Plata. Es parte del proyecto del ripio que se planificó para este sector, como otros sectores también del mismo barrio, del barrio Sargento Cabral. Así que bueno, vamos a continuar a medida que tengamos los equipos, vamos a continuar descargando y haciendo ya después lo que es... Dentro de poco va a venir la motoniveladora que está trabajando en este momento, en lo que es el nivelado de la calle Valcarce, donde se está haciendo el pavimento. Va a venir la motoniveladora para desparramar y nivelar el ripio que se acaba de descargar. Bueno, en la calle Valcarce estamos realizando lo que es los últimos detalles del nivelado de la cuadra con la que se va a seguir con el pavimento. Se terminó con las alcantarillas, que era algo muy importante que se tenía que realizar en la alcantarilla en la esquina de Iberlucea y Valcarce, donde se colocaron tubos de 80 de la mano oeste y tubos de 60 en la mano oeste para darle drenaje hacia el sur al agua que por ahí venga desde el norte por calle Iberlucea. Y después tenemos lo que es la retropala y lo que es un camión volcador donde estamos sacando el excedente del ripio y de tierra que se está sacando de esa calle y se está volcando, ya se volcó una parte ayer en lo que es calle Santa María de Oro entre Uruguay y Moreno y hoy se está haciendo el mismo trabajo en calle Iberlucea entre Valcarce y Nueve Julio, se están rellenando las calles ahí de la vuelta que son calles bajas, calles de tierra, para poder tener de esta manera nivelado y hacerlo mucho más rápido al trabajo y no estar trasladándolo a otro sector. Si Dios quiere y el tiempo nos acompaña, tenemos planificado mañana estar colocando el hormigón si Dios quiere por la mañana, cerca del mediodía y si no va a ser a primera hora de la tarde donde se va a estar colocando el hormigón comenzando desde Iberlucea hacia Santa María de Oro y bueno, ya estimamos que si el tiempo nos acompaña antes del fin de mes vamos a estar terminando esas cuadras para continuar con los trabajos que se tienen planificados. Se continúa con el cuneteo, se continúa en lo que es la avenida Italia y Faluccio ya la Rawson llegó hasta esa esquina y ahora se está continuando con ese trabajo ahí en ese lugar para continuar derivando el agua que tengamos, derivarla hacia el sur hacia los canales que tenemos hacia el sur el otro equipo que estaba trabajando en la Iberlucea, en el Villa María, en el barrio Quebracho quedó pendiente en su momento un trabajo en las inmediaciones del colegio de hermanas ahí en calle Ameíno y Tucumán como son dos cuadras y aprovechando que el clima está acompañando se fue a terminar ese trabajo para dejar esa zona terminada y después se continuaría con lo que es el barrio Quebracho que también quedó un poco para terminar ahí y el Villa María que también se estaría terminando una vez que se termine en ese sector se va a continuar en otros sectores donde estamos teniendo la necesidad de realizar cuneteo y también en lugares donde próximamente va a estar trabajando la excavadora que ahora está haciendo la limpieza del canal de la avenida Florencio Varela se estaría terminando si Dios quiere esta semana y ya la semana próxima estaría trabajando en otro sector de la ciudad para continuar con estas tareas de canalización aprovechando el clima que estamos teniendo y de esta manera tener lo más limpio posible los canales para desagotar en el caso de probabilidad de posibles lluvias grandes que podamos llegar a tener con respecto a la recolección de residuos estamos teniendo inconvenientes por la falta de repuestos sabemos que toda esta situación nos llevó a que haya fábricas que estén trabajando al 50% y no se consiguen por ahí los repuestos que necesitamos esto nos lleva por ahí a arreglar con lo que tenemos a mano los camiones pero no es la solución más óptima por esta razón es que está reducido la recolección de residuos pero si Dios quiere en los próximos días ya vamos a estar trabajando por lo menos con un camión más que estaría saliendo posiblemente mañana si Dios quiere